Un poco lo que viene haciendo el municipio que es acompañar todo evento deportivo cultural, y en este caso, esto es una devolución, una ida y vuelta, acá todo lo que hace el equipo de Selvada, que ahora va un grupo, es decir, por San Fernando, por la representación de San Fernando, la cultura, a nosotros siempre nos deja en alto el prestigio de San Fernando, nos ayuda a tener un distrito tranquilo, en paz, a convivir, y bueno, ellos hoy con la juventud que tiene, haberse clasificado para nosotros es un orgullo, y le decimos que disfruten, que la pasen lo mejor posible, si es posible que ganen, y si no, que compitan y se hagan de amigos. Ha sido un momento muy grato haber compartido con el intendente acá, con los chicos también. Nuestras expectativas son lindas porque nos estamos preparando con conciencia y obviamente con el tiempo necesario que se necesita para este tipo de competencias, así que en ese sentido nos sentimos capaces de estar bien representados, obviamente cada uno va con su propuesta y con su trabajo, pero nosotros confiamos en nuestra propuesta, en nuestro trabajo y bueno, vamos como de la mejor forma, estamos preparados al 100%.